Gira el mundo de cabeza Dando vueltas al revés Si despierto ya no estás Ya no quepo en otros brazos Sé que no hay más ilusión Para mí en otro lugar Como un rayo de cristal Fue tu amor A contraluz y de la nada Apareciste amándome Cuando mi alma no buscaba Ni equipajes ni estación Y hoy me duele amanecer Sin ti Con su mar es para verte Desde cero el corazón Para que me digas si No hay contratos para amarte Pero hoy en mi interior Nuevamente te elegí Fuiste un rayo de cristal Despertándome al amor A contraluz y de la nada A contraluz y de la nada Apareciste amándome Cuando mi alma no buscaba Ni equipajes ni estación Ni equipajes ni estación Y hoy me duele amanecer Sin ti Hoy no creo merecerte Mi inventario lo ha llenado Tu amor A contraluz y de la nada A contraluz y de la nada Apareciste amándome Apareciste amándome Cuando mi alma no buscaba Ni equipajes ni estación A contraluz y de la nada Apareciste amándome Cuando mi alma no buscaba Ni equipajes ni estación Y hoy me duele amanecer Sin ti 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 Gracias por ver el video.